¿Cómo están? Mi nombre es Ángel, soy químico, cosmético y dermocosmiatra y el día de hoy estoy en las redes sociales de BioAley para dar respuesta a alguna de las preguntas que ustedes han hecho y bueno, si quedan algunas dudas pueden dejar igual sus sugerencias, comentarios y posteriormente las estaremos resolviendo también. Voy a estar volteando para abajo para leer un poco sobre las preguntas que han hecho y el día de hoy vamos a enfocar todo este video a hablar sobre tipos de piel que veo que hay muchas preguntas respecto a este tema y es un tema pues bastante interesante del cual vamos a estar abordando varias cosas. Una de las preguntas que viene aquí dice ¿Cómo identificar el tipo de piel? Bueno, principalmente lo que tenemos que saber es que existen distintos tipos de piel. Vamos a partir de esto para posteriormente comenzar a identificarlos. Algo que ustedes tienen que saber es que nuestra piel tiene una capa de protección que está en la superficie que está formada principalmente por grasas que son parte del cebo de nuestra piel y por una parte acuosa que está formada a parte de agua por el sudor y elementos que provienen del sudor. No crean que es sudor así goteando como el que nos da cuando tenemos calor sino son pequeñas gotículas o pequeñas partículas de agua o de sudor que se van a posar sobre la superficie. Este cebo y este sudor en conjunto nos va a dar algo que se llama el manto hidrolipídico. Como les decía es un manto de protección. Este manto de protección nos sirve a nosotros muy bien porque nos va a ayudar a evitar la deshidratación de nuestra piel, le va a proporcionar flexibilidad y por otra parte va a ayudar muchísimo a evitar la proliferación de algunos microorganismos como algunas bacterias que sean patógenas, algunos hongos que sean patógenos también. Y por otra parte nosotros en nuestra piel vamos a tener de forma natural algunas bacterias y hongos que son buenos pero que necesitamos que estén digamos en cierta cantidad. Si yo excedo la cantidad de esos microorganismos que voy a tener en mi piel aunque sean buenos y aunque sean parte de mí voy a empezar a tener problemas. Por ejemplo si el hongo que habita en nuestra piel de forma natural comienza a proliferar demasiado vamos a tener caspa. A pesar de que es un hongo que es bueno cuando esté en exceso ya no es tan bueno. Igualmente con las bacterias, algunas de las bacterias que nosotros tenemos en la piel de forma natural nos podrían proporcionar o nos podrían provocar algunas alteraciones como inflamaciones o incluso acné. Quizá no en un grado tan complicado como si fuera una bacteria maligna que viniera del exterior de la cual vamos a hablar en otro video con más detalle pero vamos a tener este tipo de problemas. Entonces yo necesito siempre que mi piel en cuanto a esta capa de protección que se llama manto hidrolipídico se mantenga estable. Yo necesito tener la misma cantidad de sudor que de sebo en la superficie de la piel. ¿Qué es lo que va a suceder entonces si yo tengo un desajuste en esto? Pues entonces voy a tener un tipo de piel. Ahora, los tipos de piel se van a clasificar básicamente dependiendo de las secreciones glandulares de nuestra glándula sebácea. Si yo tengo una cantidad de sebo que sea similar a la cantidad de sudor, entonces yo voy a tener una piel normal porque es una piel que está completamente equilibrada. Si bien yo tengo una secreción sebácea que es mucho más alta que la parte acuosa o la parte de sudor de mi piel, entonces yo voy a tener una piel grasa. Si yo por el contrario tengo menor cantidad de sebo en la piel que de agua, entonces yo voy a tener una piel seca. Y todos hemos escuchado hablar también sobre las pieles mixtas. Una piel mixta es la posible combinación en un solo rostro de todos los tipos de piel. O sea, de una piel normal, de una piel grasa y de una piel mixta. Entonces partiendo de esto pues ya sabemos que existen principalmente cuatro tipos de piel. Ahora, ¿cómo voy a empezar a identificar yo cada uno de estos tipos de piel? Tenemos varios parámetros. Por ejemplo, si yo al despertar cada mañana percibo que mi piel se siente cómoda, está confortable, no siento ni picor ni ningún tipo de comezón, tampoco veo que tenga una secreción excesiva de sebo y al contrario la veo luminosa. Entonces eso me da una idea de que mi piel pudiera ser normal. Pero no es lo único que necesito saber. Si yo, por ejemplo, al despertar veo que mi piel es demasiado grasa, entonces seguramente mi piel es grasosa. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy durmiendo, pues digamos que no estoy haciendo ninguna actividad que provoque que mis glándulas sebáceas se activen como para estar produciendo mucho sebo. Entonces no sería normal despertar con una gran cantidad de grasa en la piel. Eso me podría indicar que mi piel pudiera ser grasa. Por otra parte, si yo, por ejemplo, al despertar siento que mi piel pica, la siento un poco estirada, incluso la llego a ver un poco escamosa o llego a notar como un poco de pelucita al despertar, que sea como una pelucita muy fina, muy blanca, esos son escamas que tiene mi piel. Entonces eso me daría un indicativo de que mi piel pudiera ser seca. Pero como les digo, no es el único parámetro porque puedo tener ciertas variaciones. Ahora, ¿qué es lo siguiente que me interesa para saber también mi tipo de piel? Pues, por ejemplo, cómo se comporta mi piel después de que yo la voy a lavar o que la voy a estar limpiando, ¿no? Entonces, más o menos la grasa o el manto hidrolipídico del cual yo les platicaba tarda aproximadamente una hora en aparecer en una piel que sea normal. Entonces, si yo noto que ha pasado una hora y de repente empiezo a tener un poco de luminosidad en la piel, eso es completamente normal y mi piel podría ser catalogada como una piel normal. Si yo en menos de una hora empiezo a tener producción de sebo, entonces mi piel va a ser grasa. ¿Qué tan grasa? Depende porque hay pieles que son muy muy grasas y hay pieles que no son tan grasas. Por ejemplo, si yo después de haberme lavado el rostro pasan unos 30 o 40 minutos y empiezo a producir sebo, entonces eso me va a indicar que mi piel va a ser grasa, pero tal vez no es tan grasa porque está muy cercana a la hora. Pero si yo después de lavar el rostro, cinco minutos después empiezo a tener producción de sebo, entonces eso me va a indicar que mi piel es demasiado grasa, ¿sale? Posteriormente en una piel seca yo podría no producir sebo en todo el día o bien podría producirlo mucho después de una hora. Ese podría ser otro parámetro para darme cuenta qué tan grasa o qué tan seca es mi piel o en general determinar el tipo de piel que yo puedo tener. Y otra situación es también dependiendo del clima, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, cuando hace calor de inmediato empiezan a producir mucha grasa en la piel, seguramente su piel es más grasa y una persona que en época de calor su piel no produzca tanta grasa seguramente su piel tenderá a ser como un poco más seca. Y por el contrario, cuando hace frío pudiera ser que la piel seca se sienta muy muy estirada, que sienta mucho picor y una piel grasa se sienta un poco normal o más confortable, ¿no? Entonces con estos parámetros nosotros podríamos determinar si nuestra piel es grasa o es más seca o pudiera ser normal. Básicamente yo me voy a fijar en el tipo de brillo que voy a tener en la piel. Por aquí preguntan también cuál es la rutina de cuidado y rutina de higiene adecuada según el tipo de piel y también pues mencionan todos los tipos de piel. Todas las pieles necesitan más o menos una misma rutina. Todas las pieles necesitan ser limpiadas. Todas las pieles en algún momento, puede ser una vez a la semana, una vez cada 15 días, necesitan ser exfoliadas. Todas las pieles necesitan ser hidratadas y todas las pieles necesitan ser protegidas del sol. Aquí lo que va a variar en cada uno de estos tipos de pieles es qué tipo de productos son los que voy a utilizar. Si bien todas las pieles se van a lavar y usar un exfoliante, algún agente hidratante y algún protector solar, todas van a necesitar productos que tengan, por ejemplo, ingredientes diferentes o texturas diferentes. Una piel grasa casi siempre va a preferir texturas que sean mucho más ligeras, que sean casi siempre más gelosas. Una piel que sea más seca, pues va a preferir texturas que sean un poco más cremosas, más emolientes, más humectantes. Y una piel normal, pues depende, ahí ya entraría un poco más del gusto. O bien esa piel normal pudiera tener alguna cierta tendencia hacia la grasa o hacia la sequedad, entonces podría elegir un producto, pues acorde a esto. Sin embargo, una piel que sea normal, pues es mucho más sencillo que pueda encontrar algún producto que satisfaga sus necesidades, ¿no? En cuanto a la piel mixta, yo tendría que enfocarme en cada una de las zonas. Lo ideal es que las personas utilizaran, por ejemplo, si yo siento mi piel muy grasa, utilizar un producto que sea para la piel grasa en esa zona. Si siento las mejillas muy secas, pues usar algo que sea para las mejillas, más como para la piel seca. O sea, si yo no pudiera o no quisiera comprar productos para cada zona de mi rostro, que sería lo ideal, y se los recomiendo muchísimo porque van a ver muy buen resultado en la piel, pues entonces yo tendría que enfocarme en lo que a mí personalmente me preocupa más. Si, por ejemplo, a mí me preocupan más las zonas grasas, pues utilizo productos para piel grasa solo en las zonas grasas, las zonas que sean más secas, ¿no? O bien puedo ir combinando algunos productos, quizá usar algún jabón que me ayude más con la grasa, un exfoliante que quizá no sea tan astringente y que me pueda ayudar más con la parte de la sequedad, y algún producto que sea de hidratación que no me afecte ni a la parte grasa ni a la parte seca. Y bueno, nunca olviden utilizar algún protector solar, que eso es muy importante. Ahora, en cuanto a ingredientes que nosotros pudiéramos utilizar, por ejemplo, una piel normal, casi siempre lo que me interesa es solo mantener la piel bien hidratada y que se siga manteniendo con ese equilibrio que ha mantenido hasta el momento. Entonces yo podría utilizar agentes, por ejemplo, hidratantes como el coco, podría utilizar agentes como la miel, podría utilizar también agentes como el aloe, que también pues ayuda a que la piel se mantenga bien hidratada, ¿no? Y que tiene algunas propiedades antiinflamatorias. Si yo tengo una piel que tiende más hacia lo graso, yo podría utilizar también aloe porque me ayuda a hidratar, pero también tiene cierto efecto astringente que es benéfico para la piel. Podría utilizar menta, que me ayudaría también a controlar un poco la actividad de la glándula sebácea, podría utilizar salvia, amamelis. En casos de pieles que sean muy muy grasas, por ejemplo, podría utilizar agentes como carbón activado. También si empiezo a tener algunas lesiones que sean propias de la piel grasa, como algunas espinillas o algunas imperfecciones, podría utilizar agentes como la caléndula, que es antiinflamatoria, por ejemplo. Y una piel seca casi siempre necesita cosas que sean un poquito más humectantes o más hidratantes, como pudiera ser el coco, por ejemplo, o varios aceites, como aceite de olivo, aceite de almendras, aceites de rosas, o extractos o aguas de rosa. También pudiera ser pues algún otro tipo de proteína, por ejemplo, como el colágeno, ¿no? O algún otro tipo de agente que nos ayude mucho más con la humectación. Bueno, por otra parte, nos preguntan también si el clima afecta el estado general de mi piel. Y esto es algo muy importante porque sí, en efecto, el clima influye directamente con nuestra piel. Yo les decía que esta capa de protección, que se conoce como manto hidrolipídico, nos ayuda a evitar principalmente la deshidratación de la piel. Entonces, cuando son épocas en las que hace mucho calor, el agua de nuestra piel tiende a fugarse con mucha facilidad. Por lo tanto, yo empiezo a producir más sebo del normal. Es un mecanismo de defensa que mi piel utiliza para evitar la deshidratación. Cuando hace frío, mi piel no va a producir tanto sebo. ¿Por qué? Porque no hay un agente que esté promoviendo la evaporación del agua en mi piel. Entonces, lo que sucede mucho es que, en general, en épocas de frío, la piel se seca más. Por ejemplo, personas que tienden a la dermatitis o algún problema que tiene que ver con procesos inflamatorios de la piel, generalmente en épocas de frío se les expresa más que en épocas de calor. La sienten más confortable. Y, por ejemplo, las pieles grasas generalmente en épocas de calor sienten mucho más oleosidad en la piel. Y en épocas de frío sienten la piel mucho más cómoda. ¿Cuál es una sugerencia que yo les puedo dar? Que así como yo les decía con la piel mixta que lo ideal sería tener un producto o productos que sean adecuados para la zona de la piel, también lo adecuado sería tener productos acorde a la estación del año. Un producto que sea más para épocas de frío y un producto que sea más para épocas de calor. Pero también recuerden que en épocas de calor tenemos épocas de calor donde el clima es caluroso pero más seco. Entonces la piel tiende a deshidratarse todavía más y tenemos algunas épocas donde hace calor pero es un poco más húmedo. Entonces mi piel no se deshidrata con tanta facilidad. Entonces yo tendría que elegir un producto que sea un poco más acorde a la estación del año. Y eso yo lo voy a decidir acorde a cómo se va a comportar mi piel. No para todos los casos va a ser igual. Por ejemplo, si yo tengo una piel grasa, yo quizá para épocas que sean de calor usaré cosas que sean mucho más refrescantes, mucho más ligeras, como les decía por ejemplo hace rato como la menta, el aloe, alguna cosa así. Pero quizá por ejemplo en una época que sea de un poco más de frío, donde la piel pudiera tener disminución de sebo, aunque mi piel sea grasa y siga produciendo sebo, podría utilizar algunos agentes que la protejan más, ¿no? Por ejemplo como la miel, por ejemplo el aceite de rosa mosqueta. Es un aceite que tiene muchas propiedades que son regenerantes. Además no es comedogénico. ¿Qué quiere decir esto de comedogénico? Que no me va a sacar lesiones propias del acné, no me va a sacar espinillas, no me va a sacar puntos negros. Entonces sería una muy buena alternativa utilizar por ejemplo ese tipo de aceites en una piel grasa en épocas de frío, ¿no? En épocas por ejemplo, digo perdón, en pieles que sean secas, por ejemplo en épocas de calor, quizá no van a necesitar cosas que sean tan emolientes, ¿no? O que sean tan humectantes. Quizá por ejemplo utilizar cosas como aloe, utilizar algunos aceites que sean un poco más ligeros, también como el de rosa mosqueta, que aunque se puede usar en pieles grasas también se puede usar en pieles secas sin ningún problema. Y eso los podría utilizar en épocas de calor porque son más ligeros. Y quizá ya para una época de frío utilizar algún producto que sea mucho más humectante, ¿no? Por ejemplo como más proteínas como el colágeno, o utilizar aceites que sean más densos como el aceite de coco o como el aceite de almendras. Entonces yo tendría que ir buscando varias opciones acorde a las necesidades de mi piel. Nuestra piel es súper cambiante. Nuestros tipos de piel pueden ir adecuándose acorde no solamente a la temperatura sino también a nuestra edad. Entonces nosotros tenemos que aprender a observar adecuadamente nuestra piel para ver cuáles son las necesidades que voy teniendo yo a lo largo del tiempo y bueno, también involucrado con los agentes que la van a rodear. Y bueno, pues esto es el video del día de hoy sobre tipos de piel. Espero que esta información sea muy útil para ustedes. Entonces recuerden así como resumen, todas las pieles necesitan limpiarse, exfoliarse, una vez por semana si es una piel que tiende a ser más grasa, una vez cada 15 días si es una piel normal o que tiende a ser mucho más seca. Todas las pieles necesitan hidratarse. Pueden hidratarse con cremas, con algún tipo de loción. Por ejemplo, generalmente a las pieles grasas pues nos gusta más utilizar algún tipo de loción que sea hidratante. Más que una crema podría ser una opción, pero también hay pieles secas que no les gustan tanto las texturas pesadas, pero necesitan humectación también. Pueden utilizar lociones o en ambos casos se pueden utilizar geles, se pueden utilizar cremas y algún agente de protección solar. Solo recuerden que tienen que buscar ingredientes que sean más adecuados a su tipo de piel. Me despido y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.